Un hombre de 35 años de edad que no está identificado perdió la vida atropellado por una lujosa camioneta. El fatal percance ocurrió en la carretera federal 190 a la altura del monumento a Benito Juárez. La víctima cruzaba el arroyo de circulación cuando el vehículo lo embistió. Autoridades investigan el caso y por lo pronto el conductor de la camioneta está a disposición del fiscal investigador. Con información de MBM Televisión. MBM Televisión.